La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hay que avanzar Hay que avanzar Hoy es tan festeja la conquista de ayer Con mi propia bandera me robaron la fe Los de remitonantes y sus leyes después Pisotearon mis credos y mi forma de ser Me impusieron cultura y este idioma también Lo que no me impusieron fue el color de la piel Amo tú y soledad que mi hermano me arrincona sin piedad Vámonos Vámonos Que el alambre y el fiscal vuelvan Amo tú y soledad que mi hermano me arrincona sin piedad Bajo el claro de la luna Si prefieres que te diga Que eres dueña de mi vida Bajo el cielo, mar o tierra Te diré lo que tú quieras Mi belleza, mi princesa Y mi estrella predilecta Siempre y cuando me regales Siempre y cuando me regales Esmeralda de tus ojos y el filón de tus caderas Y me des la propiedad De todas tus pasiones Tus secretos y algo más Que me quieras entregar Para unir los corazones Y me des la propiedad De todas tus pasiones Tus secretos y algo más Que me quieras entregar Para unir los corazones Te diré lo que tú quieres Mi belleza, mi belleza Mi belleza, mi princesa Y mi estrella predilecta Siempre y cuando me regales Esmeralda Esmeralda de tus ojos Y el filón de tus caderas Y me des la propiedad 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 Yo vivo para los dos Yo vivo para los dos Y vos que más lo vivido Vuelo siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Y cuando más pienso en todo Me sale todo al revés No tengo que volver No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No tengo que ganar No tengo que ganar Si nunca perdí Este canto añil De pájaro cantor Y que canta hasta morir Canta hasta morir Canta hasta morir Carnaval es en pleno invierno Cancioncita divina Panuelos para el adiós Y que Dios no lo permita Quiero vivir a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando te vas queda todo al revés No tengo que volver Si nunca me fui Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No tengo que ganar Si nunca perdí Este sueño fiel de loco soñador Que canta hasta morir Canta, canta Canta hasta morir Este sueño fiel de loco soñador Y este canto añil De pájaro cantor Que canta hasta morir Canta hasta morir Canta hasta morir Ven, siéntate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Que tú debes saber Es cierto que te amaba Y no me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no debo al ver No quiero que te afanes Pensando en que tal vez Tu logre que me quede A tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Vida mía Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tienes que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque mi corazón Lo tengo herido Si no quiero perderte Entonces pues adiós Entonces pues adiós No podemos fingir Cuando el amor se ha ido Para decir adiós Vida mía Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Para decir adiós Solo tienes que decirlo Solo tienes que decirlo Solo tienes que decirlo Y tú Y tú Gracias. 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 Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrá Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Y qué pena me da saber que al final De este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Arriba la voz argentina Eso Sube, sube, sube Sube bandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Sube, sube, sube Sube bandera del amor Pequeño corazón Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el viento Canta como el viento Peinador de trigo Canta como el río Canta como el río Canta, pueblo mío Sí Los pueblos que canta Siempre tendrán futuro Sube, sube, sube Sube bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, sube, sube bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta por las voces de los que soñaron, canta por la boca de los que lloraron, canta, canta, canta. Muchísimas gracias. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Canta por las voces de los que soñaron, canta, 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 canta. Mamá sabe bien, pequeña princesa. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Canta por las voces de los que soñaron, canta, 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 canta. Tarda en llegar y al final, y al final en recompensa. Canta por las voces de los que soñaron, canta, canta, canta. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tres es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello. Soy peregrino. De un sueño lejano y bello. Vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello. De un sueño lejano y bello.